Música Luego de una insistente gestión por parte del rector de la Universidad de Nariño, de estudiantes, coordinador de la UDNari Piales, se logra la consecución de un importante terreno que será propiedad de la institución, hecho que permitiera mejorar y ampliar la infraestructura en este campus universitario. Ya en la recta final de los trámites notariales para la sesión en propiedad ya para la Universidad de Nariño de las actuales instalaciones en el campus de la floresta, aquí en la ciudad de Ipiales. Pero junto con ello, la reiteración del compromiso de una inversión de 15 mil millones para futuros desarrollos arquitectónicos en este campus. Espacios de bienestar, espacios para la cultura y obviamente espacios académicos. Muy satisfecho con la colaboración recibida en todas las dependencias de la Alcaldía Municipal. Y ni más faltaba, no puedo dejar de lado, la voluntad que tuvo el Consejo Municipal para concretar esta iniciativa que redundará en beneficio no solo de Ipiales, sino de toda la exprovincia de Oanda. La primera gran gestión que se logró concretar para Ipiales, Túquerres y Tumaco fue unificar el costo de matrícula con respecto a Pasto. Recordemos que los estudiantes de lo que denominábamos extensiones pagaban un salario mínimo de matrícula, mientras que en Pasto el promedio está bordeando los 120 mil pesos. Hoy ya en Ipiales, Túquerres y Tumaco se logró esta unificación que corrige una inequidad de muchos años anteriores, producto precisamente de un modelo sobre el cual se formuló la propuesta de regionalización. En segundo lugar, el incremento en la oferta académica con la obtención de los registros calificados para las tres sedes que tenemos en este momento en funcionamiento. Obviamente, esto nos trae problemas nuevos que hay que resolverlos, estamos en ello y por eso el diálogo que sostendremos con los estudiantes y con los empleados y trabajadores acá en Ipiales en procura de encontrar las soluciones más oportunas, eficaces y convenientes. En los municipios donde hace presencia la Universidad de Nariño se ha incrementado el número de estudiantes. Eso me alegra porque son proyectos de vida para 700 jóvenes más, un poco más, pero creo que cuando logramos llevar este mensaje de que no es únicamente responsabilidad de la universidad el aumento de cobertura con calidad, los resultados se tienen que ver. Ha habido una estrecha colaboración de los consejos municipales y de las alcaldías al igual que de la gobernación para lograr este incremento en cobertura con calidad. Informó el rector de la Universidad de Nariño que un hecho importante para Ipiales será la formulación del plan de desarrollo para la sede donde participarán las fuerzas vivas de esta región.